Música 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 Videonautas Desvelados, bienvenidos a mi canal Enrique Soria 35 años, el día de hoy voy a cantar una canción que no es mía es de Cacho Duanzer el gran Cacho Duanzer que falleció ya hace algunos años no muchos gran cantautor argentino que llevo aquí en México en los ochentas y justamente esta canción este cantautor lo conocí en 1987 con canciones preciosísimas les reconozco que busquen por ahí a Cacho Duanzer hay mucho material y es de vez de lo mejor que puede haber Cacho Duanzer escribió esta canción que desde que la oí me impresionó desde luego la oí muy joven pero conforme han pasado los años y vas teniendo hijos tiene más más sentido y te llega más esta canción habla sobre lo que quisiéramos para nuestros hijos yo tengo uno que es youtuber le hubiera aconsejado otra cosa pero pues bueno en su futuro y en vez de yo influenciarlo a él él me influenció a mí para volverme youtuber bueno esta canción se llama lo que ellos quieran es de Cacho Duanzer desconozco el año pero pues bueno yo la canto desde 1987 así que es de la prehistoria lo que ellos quieran de Cacho Duanzer que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo que dolor tuvo la historia que color tiene su tiempo que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio que prefieran atacar o emprender la retirada que se oculten tras de un piano o de una barricada que se burlen de mis barbas o se crean redentores que sean lo que ellos quieran pero nunca represores que ellos sean ferroviarios astronautas trapecistas colmeneros o pirados pensadores onanistas bolleristas trasnochados de pérdida periodistas que sean lo que ellos quieran pero nunca prestamistas que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo que dolor tuvo la historia que color tiene su tiempo que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio o tal vez con tanta cuerda se decidan por el canto o quizás les guste más el dinero de los bancos jugadores o ladrones o araganes cantautores que sean lo que ellos quieran pero nunca delatores si eligen la diplomacia con paciencia y con salida tal vez siendo inteligentes recuperen las malvinas si les gusta ser espías que no sean de la CIA si les gusta tirar plata que no sea de la mía que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo que dolor tuvo la historia que color tiene su tiempo que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio de la CIA y